Hay cosas que han cambiado con el tiempo, yo me acuerdo cuando era niño en la casa tenemos la posibilidad de tener una señora que nos ayudaba, ahora no, ahora a uno le toca bandese como pueda y como quiera, por eso este videoblog hoy no tiene nada que ver ni con política ni con deportes ni con nada, sino con esas cosas que usted se tiene que enfrentar cada vez que llega a la casa que son tan complicadas. El top 3 de las cosas más jartas, de los oficios más jartos que usted tiene que hacer cuando llega a la casa, el primero para mí, lejos, sacar la basura, no hay nada más jarto que uno ir con su bolsa y que el portero vea a uno las miserias que uno lleva ahí en esa bolsita, para mí es lo más triste. El 2, sacar la ropa de la lavadora, sobre todo si usted se fue a trabajar, dejó la ropa en la lavadora funcionando y de noche llega y se acuesta y se acuerda miércoles tengo ropa dentro de la lavadora y cuélguela, eso es detestable. Tercera, no sé, tengo una duda metódica, si elegir entre la tercera, lavar los baños, que es aburridísimo, o sacudir el polvo, que es una de las misiones más subvaloradas de la historia del aseo casero. Mi saludo a todas las personas que como yo, hacen aseo casero.